Bonita Allí lo espera su novia querida Ese anhelo tengo yo Y así te siento amor de mi vida Llega en busca de su amor Allí lo espera su novia querida Ese anhelo tengo yo Y así te siento amor de mi vida Si el caudaloso río trata de salvar sus aguas Buscando recorridos que sean menos dolorosos Si el caudaloso río trata de salvar sus aguas Buscando recorridos que sean menos dolorosos Y así lo más bonito sería la unión de nosotros Encontrar con tu amor la salvación de mi alma Y así lo más bonito sería la unión de nosotros Encontrar con tu amor la salvación de mi alma Compadre de Omede Deme razón de la hembra Y así lo más bonito Y así lo más bonito Y así lo más bonito Siento tu amor frente a mí Como las aves que cruzan el cielo Que ya cansada de su largo vuelo Buscan los árboles para dormir Llevan calor a sus hijos Pa' protegerlos del hambre y del frío Y yo buscaré a tu lado La protección del amor mío Si el caudaloso río Trata de salvar sus aguas Buscando recorridos que sean menos dolorosos Si el caudaloso río trata de salvar sus aguas Buscando recorridos que sean menos dolorosos Buscando recorridos que sean menos dolorosos Y así lo más bonito sería la unión de nosotros Buscando recorridos que sean menos dolorosos Encontrar con tu amor la salvación de mi alma Buscando recorridos que sean menos dolorosos Y así lo más bonito sería la unión de nosotros Encontrar con tu amor la salvación de mi alma La, 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 la La rara obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas hoy mis peticiones? Hiciste médicos para todos los males Pero ¿por qué no creaste uno que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De ballenas, tos y de acordeones Ella adorna tus calles Decile que le deseo que sea feliz Que la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Pa' olvidarte de mí Teniente Gustavo Niño Flores Gracias Laura Natalí Inicia bonita La gente me critican Porque ahora ya no soy parrandero Con tu partida negra Siento más frío, muero en silencio Cuida bien mis retaños Porque tú sabes que yo no quiero Dios mío, dame fuerza Pa' continuar con este canto Recuerdo un mes de octubre Tu cumpleaños Te juro que trato y no he podido Buscar remedios para olvidarlo Yo quisiera que la tierra Girara al revés Para hacerme pequeño Y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Ella adorna tus calles Decile que le deseo que sea feliz Que la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Pa' olvidarte de mí ¡Ay, qué la óptica! ¡Ay, qué la óptica! En una tarde veranera de mi barrio Tan contento que tomaba en la cantinita Satisfecho, festejaba aquella conquista El amor de Marianita Que anoche me había aceptado Cuando un borracho llorando Su pena grita Dice ser un desdichado Que su suerte está maldita Yo le pregunté Amigo, ¿por qué es que tanto llora? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué he tomado tantas botellas? Dijo no es por ella Sino por él que no llegó Quisto a mi novia Y esta tarde cuando salgan a pasear En el parquecito los voy a esperar Y en brazos de esa traidora A su novio la vida voy a quitar Para enseñar lo que debe respetar De un hombre bueno la honra Y la novia sin novio se va a quedar Y la novia sin novio se va a quedar Compadre Franco y Nojosa El hombre noble de San Juan Cuando vi por primera vez a ese muchacho Sus palabras en mi mente se repetían Porque muy dentro mi corazón presentía Que algo que ver yo tenía Con la pena del borracho Mientras él con revia y coraje me decía Esta es la fotografía Por la que hoy tanto he llorado Y era mi Mariana La que anoche me juró cariño Ahí al frente estaba El que pudo ser hoy mi asesino No sé que sentí Turba de entonces me empiné de la botella Tuve ganas de gritarle la verdad Decirle estoy a quien tú quieres matar Soy el nuevo novio de ella Pero preferí mejor que da callao Guerra avisada nunca más Que pase lo que Dios quiera Yo termino con ella Y cuento acabado Yo termino con ella Y cuento acabado Morí a la tarde cuando el borracho partía Seguí tomando por él No me preocupaba Porque confiaba que mi novia no saldría Pensé que se quedaría si yo no iba y la buscaba Y al día siguiente sorprendido yo leía La prensa local traía estas trágicas palabras Hoy está en la cárcel Hoy está en la cárcel Un borracho que quitó la vida A un hombre en el parque Que paseaba a su novia querida Y ella era Mariana La niña que anoche quedó sin prometido Y a los quince días contenta la encontré Con otro hombre que en sus redes fue a caer Paseando en el parquecito Y por él sentí bastante compasión Porque aquellos que gozaron de su amor Miren que suerte tuvieron Uno en el cementerio Y otra en prisión 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 Uno en el cementerio Para Rosario y los mellitos crudas, con cariño Alguien le pidió al creador, que inventara un pueblo, tan lindo y pequeño Alguien le supo decir, que había una princesa, que no tenía dueño Alguien le supo decir, que había una princesa, que no tenía dueño Ella, camina juguetona, bajo un lucero Cuentan, que todos los muchachos, pelean su risa Dice, que no ha encontrado a nadie, que sea sincero Tiene, miedo de enamorarse, siendo tan niña Ya la han visto, sonriendo engreída, delante de la gente, la ven tan alegre Que han contado, que todas las flores, se inclinan y miran, su cara inocente Que ha inventado, un mundo de luna, que ni ella comprende Cuanto diera, porque su mirada, besar a mi frente, con eso ya tengo Y ponerle, en su pelo negro, una linda corona, regalarle un reino Pa' que nunca, sienta tanta pena, como mi alma siente Y soñará, directo al corazón, cada verso, tu cueta le cante Soñará, con quien irá a soñar, son sus sueños y solo ella sabe Soñará, con quien irá a soñar, son sus sueños y solo ella sabe Deja que usted se ve, como te quiere, padrino Alguien suspiró al pasar, deseando tocarla y morir enseguida Alguien quiso recoger, el amor tan puro, que esconde en su pecho Nadie, ha podido arrancarle los sentimientos Aunque, haga pensar que encontró sus ilusiones Teme, que alguien abra sus alas, pa' alzar el vuelo Tiene, tanta ternura adentro, pa' dar a un hombre Dile, nube, que no desespere, que el amor le llega, el bien a su encuentro Yo quisiera, que cada pequita, que tiene en la cara, fuera un año nuevo Pa' que siempre, cada año que pase, te deje recuerdo Cosa rara, cuando era una niña, juraba esperarla, pero fue creciendo Ahora pronto, cumple quince años, te mira distinto, como pasa el tiempo Es tan linda, que la misma brisa, la adora en silencio Y se irá, directo al corazón, cada verso tu puerta le cante Soñará, con quien irá a soñar, son sus sueños, y solo ella sabe Y se irá, directo al corazón, cada verso tu puerta le cante Soñará con quien irá a soñar Son sus sueños y solo ella sabe Y se irá directo al corazón Hace tiempo que en mi mente existía Un viejo compromiso de componer un son Se trataba de hacer una melodía Con unos cuantos versos con todo el corazón Pero el tiempo me cortó todavía Y ya llegó el momento para poder cantar Con una nota linda Con una voz sentida Y ganas de llorar Con una nota linda Con una voz sentida Y ganas de llorar Porque cuando toco mi triste acordeón Quisiera reírme y quisiera llorar Porque cuando escucho a mi hermano cantar Quisiera una copa llena de licor Quisiera un momento olvidar el dolor Que pasen las penas y sentirme feliz Al lado de mi hermano Con quien he más tallado Con quien he más tallado Para poder vivir Al lado de mi hermano Con quien he más tallado Para poder vivir Es que nosotros Si nos hemos comido Las verdes y las maduras ¡Vamos! 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 Muchas veces que la gente no sabe Que hay ratos tan amargos por culpa del folclor Sin embargo, soy un hombre incansable Y vivo enamorado de mi pobre acordeón Así mismo, bastante costarrante Momentos agradables y ratos de derroche De una parranda buena Al lado de Andrés Becerra Y al lado de Poncho Cote De una parranda buena Al lado de Andrés Becerra Y al lado de Poncho Cote Quizás cuantas veces he visto salir La luna radiante por la madrugada Quizás cuantas noches sin poder dormir A veces con ganas de irme a contar Se sufre, se goza y se vive feliz Hay ratos solen y otros de agonía Y muchas veces tristes Y así la gente dice Que todo es alegría Y muchas veces triste Y así la gente dice Que todo es alegría Y nos acabamos También le corten la lengua Y a los hermanos le corten los dedos Y así la gente dice La huella es un recuerdo Que me causa sentimiento Me llevo aquí en el alma Convertida en sufrimiento La huella de tu amor Quedó pintada Como calcomanía En mi pensamiento Por eso casi siempre Cuando ando de parranda Se escucha por la noche Y se escucha por la mañana Se escucha a toda hora Y se escucha en la madrugada Y grito parrandero Para desahogar el alma Hola, bien, te quiero Yo no puedo olvidarte Yo no puedo olvidarte Yo no puedo apartarte de mí Donde quiera que voy Te recuerdo Yo traté de olvidarte también Pero qué voy a hacer si no puedo Yo traté de olvidarte también Pero qué voy a hacer si no puedo Cuando mi amor se aleja Solo quedan recuerdos El alma queda triste Llorando sin consuelo Mi pobre corazón Se queja enfermo Pensando únicamente En su regreso Por eso casi siempre Cuando ando de parranda Se escucha por la noche Y se escucha por la mañana Se escucha a toda hora Y se escucha en la madrugada Y grito parrandero Para desahogar el alma Todavía te quiero Yo no puedo olvidarte mujer Yo no puedo apartarte de mí Donde quiera que voy Te recuerdo Yo traté de olvidarte también Pero qué voy a hacer si no puedo Yo traté de olvidarte también Pero qué voy a hacer si no puedo Quinto mejilla Para morir Si el resto no es vivir Yo nunca moriré Y yo a mi morena Nunca la olvidaré Los ratos más felices de mi vida Los paso recordando a esa mujer Por eso casi siempre Cuando ando de parranda Se escucha por la noche Y se escucha por la mañana Se escucha a toda hora Y se escucha en la madrugada Y grito parrandero Para desahogar el alma Todavía te quiero Yo no puedo olvidarte mujer Yo no puedo apartarte de mí Donde quiera que voy Y te recuerdo Yo traté de olvidarte también Pero qué voy a hacer si no puedo Yo traté de olvidarte también Pero qué voy a hacer si no puedo ¡Y se escucha por la mañana! ¡Suscríbete! 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 en el pensamiento, y que llore un día, y que llore un día, la que ayer decidió marcharse del pueblo, porque le aburría, y que prometió volver en año nuevo, que me escribiría, la que ayer decidió marcharse del pueblo, porque le aburría, y que prometió volver en año nuevo, que me escribiría, yo le esperaba muy deseoso de sus besos, y con ansias de querer la más y más, pero entonces fue imposible su regreso, dije entonces vendrá pa' la patro mar pero entonces fue imposible su regreso, dije entonces vendrá pa' la patro mar y los meses se fueron pasando, y llegó la hora tradicional, todo el mundo ya estaba estrenando, y la alegría crecía más y más, hombres y mujeres van cantando, muy contentos por la calle es real, mientras tanto yo sigo esperando, ay dime diario cuando va a llegar, cuando va a llegar cuando va a llegar, cuando va a llegar con la esperanza de que algún día volviera le escribí primero, le escribí primero, muchas ansias tuve que me respondiera nunca vi al cartero, nunca vi al cartero la llamé donde me dijo que vivía, no me respondieron y en vista de que nadie me respondía, colgaba primero la llamé donde me dijo que vivía, no me respondieron y en vista de que nadie me respondía, colgaba primero ahora pienso que es pa' lo tanto querer y entregarse uno de todo corazón porque tanto que esperaba esa mujer y ni siquiera me manda más razón normalmente el mundo iba girando después que me causó, después que me causó tanto mal y los papeles fueron cambiando que entonces me decidí a olvidar porque el tiempo que se va no vuelve y en ti no quiero desperdiciar lo que otra mujer quizás merece ay por lo tanto ya no vuelvas más ya no vuelvas más ya no vuelvas más ya no vuelvas más Toño y Reynando mis primos del alma Tu verás si resuelves volcar una lluvia de pena sobre mi existencia Tu verás si conviertes en negro los verdes laureles de mis esperanzas Tu verás si te quedas conmigo regando las flores de mis añoranzas O te vas y me dejas penando con el trago amargo de tu indiferencia que yo buscaré resistencia y después te diré muchas gracias Que yo buscaré resistencia y después te diré muchas gracias Tu verás si te quedas conmigo borrando el recuerdo de ingratos amores O verás si te vas o me dejas perdido en la niebla de mi sufrimiento Tu verás si prefieres vivir como un ave perdida en un mar de tormentos O te quedas y logras vivir ostentando el honor de haber salvado a un hombre que quiso enmendar tus errores y a ti se entregó por completo que quiso enmendar tus errores y a ti se entregó por completo para la mona más noble del mundo Yo te quise brindar una vida de dicha y ternura llena de nobleza Siempre quise que fueras mi reina que fueras la musa para mis canciones Pero no fue posible llenar el caudal infinito de tus ambiciones Porque nunca has querido aceptar el collar de ilusiones que hay en mi pobreza Te vas en busca de grandeza y yo guardo mis ilusiones Te vas en busca de grandeza y yo guardo mis ilusiones Oye mi amor Y es ella como una canción Una canción que al viento silbar incompleta Murió en la falda de una colina cualquiera Se fue el poeta y hasta el poema Murió Dejó un capullo Un capullo con todo su encanto escondido Se fue alardeando de valentía con su olvido Hoy que regresa el capullo de olvido Oye flor Me duele Me duele Como si fueran mías Y me duele Sentirte mi niña Llena de amor Con tus manos vacías Me duele Tus ansias de amor Me duele Como si fueran mías Y me duele Sentirte mi niña Llena de amor Con tus manos vacías Música Muchas gracias Juan Piña Ay Eliane Toma Ay Un sirio encendido De amor De ilusiones Que perdidas Mueren en vuelo Que queman todas sus emociones Y anhelos Y ardiendo Desvanece Su luz De pasión La flor Sus pétalos Abrió La estremeció En matutino Besó El rocío Pero ese beso Inundó Su pecho De frío Y así El lucero De su cielo Se extinguió Me duele Tus ansias De amor Me duele Como si fueran mías Y me duele Sentirte mi niña Llena de amor Con tus manos vacías Me duele Tus ansias De amor Me duele Como si fueran mías Y me duele Sentirte mi niña Llena de amor Con tus manos vacías Música 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 Nace en la nevada Donde muere el sol El hecho del río Que baña a mi pueblo Se ven sus aguas Pagar corriendo Vienen descalzas Y no van sufriendo Porque van alegre A la tierra mía Alegre llegue yo Como esas aguas De la serranía A mi terruño Que tanto quiero Donde dejé La novia mía Música Pero noté Que nada había cambiado En mi pueblo Todas las cosas Que yo había dejado Seguía El mismo cerro Lleno de tristeza Las mismas calles Llena de recuerdos La misma torre vieja De la iglesia Dándole bienvenida Al forastero Música Como es natural Yo me pregunté Si el amor De mi novia Como mi pueblo No había cambiado Salí a buscarla Pero no la encontré La necesitaba Desesperado Y una lavandera Que venía del río Me dijo que en la orilla La había dejado Y una paloma Voló Como mostrando El camino Y una paloma Voló Como mostrando El camino Y en el aurel Donde se paró Ella tenía su nido Y yo encontré Mi amor Ay mi nido De amor Mi nido De amor Mi nido De amor Mi vida Ay mi nido De amor Lo mismo Perdido Que mi compadre Es la piba De amor La encontré En el río Muy entretenida Dibujando en la arena Figuras de amor Cada figura Que ella dibujaba Era como una pena Que alejaba De su quinceañero corazón Radiante estaba el día Tan linda Tan linda se veía Mi amor Que una mariposa Al ver su belleza Detuvo el vuelo Y se volvió Una flor Y hasta los árboles Por su presencia Vencieron su orgullo Que se inclinaban Como por encanto Ante su hermosura Y un remolino Formado en las aguas La acariciaba Mansamente Y yo fascinado Por tanta belleza Me provocaba Besar el ambiente En ese momento Sorprendida Me miró Y su mirada Reflejaba La pureza De un gran amor Me decían sus ojos Que todavía me amaba Que no me fuera Más de su lado Con mucha alegría Entonces comprendí Que el amor De mi novia Como mi pueblo No había cambiado Y la paloma Voló Con rumbo desconocido Y la paloma Voló Con rumbo desconocido Miguel Celedón En verano Que dolor Me dio Mirarla Esta noche Si yo lo hubiera Sabido No me hubiera Ido Para esa reunión Tienen Muchachas Que tú No conoces Eso me dijo Un amigo Y quedé Sorprendido Cuando ella Llegó Mi amigo Ignoraba Todo lo nuestro Ella quedó Confundida Y hacía muchos días Que no sabía De mí Después que todo Acabó Por completo Yo no sabía De su vida Ni ella De la mía Cuando me despedí Sentí rabia Sentí gran tristeza Cuando ve Que ya llegó Tan bella Simulando Baje la cabeza Para evitar Que ella otra vez Me viera Que gran dolor Mirarla así Cerca de mí Pero tan lejos Eso que un día Me hizo feliz Me hace morir A fuego lento Que gran dolor Mirarla así Cerca de mí Pero tan lejos Eso que un día Me hizo feliz Me hace morir A fuego lento Carmen Julia Velázquez Como te quiere El pollo Yma Música Confieso que fue una noche terrible Más tarde la algarabía de estruendos la alegría me atormentaba más Era como una tortura indecible Y al oír la melodía que le compuse un día casi me hace llorar La mire bailar con otro en silencio Su cinturita rodeada por manos extrañas más me conmovió Que ironía mirar como cambia el tiempo Oh vida que mal me paga si ya me quitaste el alma dejándome un gran dolor Sentí rabia, sentí gran tristeza cuando vi que ya llegó tan bella Simulando baje la cabeza a evitar que ya otra vez me viera Que gran dolor mirarla así cerca de mi pero tan lejos Eso que un día me hizo feliz me hace morir a fuego lento Que gran dolor mirarla así cerca de mi pero tan lejos Eso que un día me hizo feliz me hace morir a fuego lento José de las Tinelli Nos vemos en Ocaña Tierra linda ¡Gracias, Jesús Sánchez! ¡Mi sentimiento! Me dijo que ya no tenía caminos de mil caminos Que anduvo muy triste perdido siempre mirando lejos Que nadie le estaba guardando nada en ninguna parte Que un día las alas me habían cortado empezando el vuelo Me dijo que hace falta ser tan fuerte pa' resistirlo Que un hombre que lleve una cruz eterna no sobrevive Romances ha tenido por montones pero se queda por dentro Por dentro más solitario que nunca que le sucede Peregrino 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 Si andas buscando un destino yo te acompaño Mi suerte es quizá más negra que la que tienes Me dejo sin esperanza la de mis años Ando buscando vida Ando buscando vida Ando buscando amores Yo ando buscando novia Pa' componer canciones Confidentes 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 Peregrino Quisiera que una canción de las que yo hago Que llegue el alma Confidentes Peregrino Se está acabando mi vida Y yo tampoco encuentro nada Y ando buscando vida Y ando buscando vida Ando buscando amores Yo ando buscando novia Pa' componer canciones Y ando buscando vida Ando buscando amores Yo ando buscando novia Pa' componer canciones Pero yo encontré a Yaquilín, Juntado, mi vida Amo Molina, Bellino Baza y Guille Socarra Es que patillar es patillar Me dijo que un día se burlaron de él porque era un iluso Viviendo de todas las fantasías que el cielo le daba Tan crueles pisotearon su pobreza, su fe y su orgullo Que busquen que alguien les perdone todo que Dios no quiere Me dijo que ahora están arrepentidos, piden que vuelva Al mundo donde lo echaron la tarde que iba muriendo Y vieron al pobre de su hermanito tan poca cosa No saben quién apadrimó aquel fruto que un día tuvieron Peregrino, los ángeles me han vestido de sentimiento Quizás nos esperen triunfos en el mañana Quizás un viento más suave refleje el pecho Andas buscando vida, andas buscando amores Yo ando buscando novia pa' componer canciones Confidente, peregrino, quisiera que una canción Andas buscando vida, andas buscando amores Andas buscando amores Yo ando buscando novia pa' componer canciones Ay, yo le daba ¡Ay, yo le daba! Daque y Estepanía, mi razón de vivir Que pudo haberme pasado, que he cambiado tanto Que yo mismo me sorprendo, soy otra persona Ay, que pudo haberme pasado, que he cambiado tanto Que yo mismo me sorprendo, soy otra persona Ayer era descomplicado, ayer no me importaba nada Y hoy he sentido temor por tantas cosas He aprendido a ver el infinito bonito Hoy he descubierto por tu estrella una rosa Le he robado al cielo para ti un lucerito Que este trigo pierde tantas horas hermosas Hace yo sentirme como un adolescente Que toco a las puertas del amor escondido Fue tan poco el tiempo que tuve al conocerte Que hoy me quedo solo y me siento confundido Ayer estabas a mi lado Me hiciste el más feliz del mundo Y hoy que te has ido tan lejos Yo me pregunto Si estar enamorado es maldecir la distancia Si estar enamorado es llorar en soledad Si estar enamorado es sentir las noches largas Si estar enamorado es confundirse al hablar Entonces yo estoy enamorado Y entonces yo estoy enamorado Y entonces yo estoy enamorado Y entonces yo estoy enamorado Ya que el que inventó el amor olvidó fabricarle Un manual de explicaciones para enamorado Y yo que no conocí el juego Fui ciego Y aposté en mis reservas He perdido el corazón No hay más repuesto Siento que no existen caminos de regreso He buscado senderos y es el mismo destino No puedo negarlo si he probado otros besos Cada día que pasa más estoy convencido No quiero que escribas, yo prefiero tu imagen Sin fotografías es mejor tu presencia Mi mente me obliga cada noche a soñarte Mi alma se lastima cuando el cuerpo despierta Ayer era descomplicado Ayer nunca hablé con la luna Y hoy que más voy a pensar si ya no hay duda Si estar enamorado es para decir la distancia Si estar enamorado es llorar en soledad Si estar enamorado es sentir las noches largas Si estar enamorado es confundirse al hablar Entonces yo estoy enamorado Y 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 entonces yo Tú me pediste que te entregaras mi amor Tú me pediste que te entregaras todo Y entonces yo estoy enamorado Y yo te entregué todo Mi alma enamorada Un corazón tan bueno Las fuerzas de mi cuerpo Y yo no recibo nada A cambio de que si yo no recibo nada A cambio de que si yo no recibo nada Porque es bonito dar amor Pero ser correspondido Y es muy lindo brindar calor Pero uno no sentir frío Sentir el mismo cariño Fundirse en el mismo sueño Regar lo que es tan querido Cada día ser lo más bello Pero vaya que ironía Y la vida tengo las manos vacías A cambio de que si yo no recibo nada A cambio de que si yo no recibo nada Para nuestros defensores Es mi mundo Y el doctor Y el doctor Y el doctor ¡Suscríbete! 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 Cuando un desvuelo no deja sufrir aquel Cuando un desvuelo demuestra la ternura Y yo te di ternura Un mundo de ilusiones Un paraíso de amores Adornado con flores Y yo no recibo nada A cambio de que si yo no recibo nada A cambio de que si yo no recibo nada Porque es bonito dar amor Pero ser correspondido Y es muy lindo brindar calor Pero uno no sentir frío Sentir el mismo cariño Fundirse en el mismo sueño Regar lo que es tan querido Cada día ser lo más bello Pero vaya que ironía Y la vida tengo las manos vacías A cambio de que si yo no recibo nada A cambio de que si yo no recibo nada A cambio de que si yo no recibo nada A cambio de que si yo no recibo nada Te vi partir Y el amor en mi silencio se hizo llanto Vi juguetear sobre tu espalda Haciéndola tus cabellos Fija mirada En la distancia yo iba siguiendo tus pasos Vi diluir En tus pupilas empañadas mi embeleso Pensé vivir Donde jamás lograra palpar tu presencia Habité el cielo del olvido Y me di cuenta Que estoy perdido en el camino de mis sueños Pensé vivir Donde jamás lograra palpar tu presencia Habité el cielo del olvido Y me di cuenta Que estoy perdido en el camino de mis sueños Mujer tú eres mi presidio Mi corazón es cobarde Mi corazón es cobarde En ti quiero recudiarme Aunque sin mil motivos Te ha sido imposible darme Amor tesoro escondido Te ha sido imposible darme Amor tesoro escondido Amor tesoro escondido Música 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 Como felino Música Música Me siento esclavo Pero insiste Y me seduce Y me seduce para que te siga amando Y tú has notado Que no es antojo Simplemente el que me asiste Es un amor que he combatido Pero insiste Y me seduce para que te siga amando Música Tu escrutadora mirada Tu voz callada me avisa Que me quieres con el alma Lo confirma tu sonrisa Y que tal vez sea mañana Que acudirás a mi cita Y que tal vez sea mañana Que acudirás a mi cita Música Y eso me gusta A Jesualdo Carrillo Y a Marcos García Música Música Sentí Como el amor y el tiempo Dejan huellas Una lágrima tuya En mis manos Solo vi Volví A recordar Quien fuiste Tu en mi vida Pero ya fue muy tarde Cambio todo Para mi Música Y quien sabrá Si un día nuestros caminos Nos deparen La suerte de encontrarnos La suerte de encontrarnos Nuevamente A pesar que el olvido De mi vida Te alejó Música Y quien sabrá Si al ir por los senderos Solitarios Una voz en la noche Me suplique Que olvide tu pasado Y me cante Esta canción Tiene su vida Contigo Tu tienes un mundo En tus manos Tu tienes la fuerza Y los sueños Y el nido que andaba Buscando Y no te vayas En otro destino Una vez más Por amor Te lo ruego Regresa ahora Regresa tu tido No quiero verte Rogando un consuelo Regresa ahora Regresa tu tido No quiero verte Rogando un consuelo Música A nuestros seguidores El Kuki Quimpero Y Robert Ballester Música Si fui Quien te esperaba tanto Que llegaras Y aquellos horizontes Que mi vida Imagino Si tu Quieres volver conmigo Espera ahora Tal como mi alma triste Tantos años Te espero Música Y ya sabrás Si ves Si ves Vas hacia mis manos Tu no preguntes Donde dejé el amor De tantos años Donde dejé mis sueños Mi destino Y mi razón Música Y volverás Cuando me veas morir Otros amores Trayendo en primavera Tantas flores Que en su silencio eterno Cantarás Esta canción Música Él puso su alma En tu alma Tu veras y niegas Tu nido Entrega su sueño Su vida Tu veras y entregas Olvido Y no te vayas En otro destino Una vez más Por amor Te lo ruego Regresa ahora Regresa a tu nido No quiero verte Rogando un consuelo Regresa ahora Regresa a tu nido No quiero verte Rogando un consuelo Y no te alejes Por otro camino Una vez más Por amor Te lo ruego Regresa ahora Regresa a tu nido Música Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Compadre la vida A tu nido Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Porque la queman su mano Se fue de mi lado Y no la he vuelto a ver Porque la queman su mano Se fue de mi lado Y no la he vuelto a ver Música Sí, sí Voy a tener que beber Sí, sí Voy a tener que beber Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Música Música Miren que vida Vida la mía Como de noche Y tomando y tomando Música Música Para mi amigazo José Eduardo Pana Adiós Música 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 La mujer es la que puede Mi Dios le ha dado Mi Dios le ha dado ese don Y por algo será Música Música La mujer es la que puede Mi Dios le ha dado ese don Y uno por ella se muere Y ella le destroza su fiel corazón Y uno por ella se muere Y uno por ella se muere Y ella le destroza su fiel corazón Música 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 Sí, sí Voy a tener que beber Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Música 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 Ay miren que vida Vida va en vida Y es que no salgo de las cantinas Música 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 Ahora tú me hablas nuevamente Levanta bien la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño? Que no quise hacerte Cuando eras mi amor Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo De tener honor Y se marchó cual cobarde Que destruye flores Y no siente dolor Hombre tan triste Este canto que Es la canción que se canta la hembra Cual fuera mi novia Y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Dime por qué Dime por qué Si lo que hubo entre nosotros dos Más de un cariño fue un gran amor Entonces por qué esa pena Entonces por qué esa pena Para quienes no podían faltar Hermano Carreño Y Víctor Pascual Que sentimiento guitarra Llora, llora Así que ya, llora Tiene por qué Para quienes no podían faltar Múlpyour Bueno, pero No, pues Tu ventajonda Siga No, pues Ya, que Tu ventajonda Recuerda que mi vida arrastraste Con mi nombre limpiaste sucia determinación Tu fuiste la novia del inocente Que al amar y respetarte recompensa recibió Yo hice todo lo que pude por querer tenerte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero no es lo mismo, son cosas de ayer No entiendo por qué a uno la vida Le ofrece las cosas cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo Pregunto el motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino Y ahora es el espino pa' tu dignidad Oye mujer Oye mujer No es que yo diga que eres sin valor Tú eres la misma y tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero fue primero Y de segundo no quiero Prefiero hacerte sincero El primero fue primero Ya de segundo no quiero Es que no quiero y no quiero Prefiero hacerte sincero Y de segundo no quiero No quiero y no quiero Como nos duele, cuando sabemos que el ser amado no quiere Pero hay razones que le impiden y no puede Demostrarnos que nuestros son sus quereres Y es delicioso, cuando te sientes muy cerca de esa persona Cuando respiras su mismo aliento y su aroma Y entre su pecho tú duermes sueños de aurora Ay corazón mira bien, de qué vale recordar Momentos de aquel querer, si ya nunca volverás Ay corazón mira bien, de qué vale recordar Momentos de aquel querer, si ya nunca volverás Digo, casa Cárdenas, la voy aquí Si tú supieras que me desvelo añorando tantas caricias Con el fulgor de tu cuerpo ardiente, mi negra Me diste a conocer del amor las delicias Yo no quisiera que desatiendas todas tus obligaciones Solo te pido que por siempre tú me quieras Que yo este amor, que yo este amor lo sublimaré con canciones Ay corazón mira bien, de qué vale recordar Momentos de aquel querer, si ya nunca volverás Ay corazón mira bien, de qué vale recordar Momentos de aquel querer, si ya nunca volverás Y en la gloria, los hermanos meneses ¡A la gloria, los hermanos meneses! 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 Corrían si ven llorar a este hombre Cuando todo es fiesta y alegría en mi pueblo No crean que al llorar soy cobarde Cuando un hombre llora hay un dolor tremendo Amigos, ustedes bien saben que siempre he vivido Yo feliz y contento, tan feliz como aquel ladrón Que le dejaron solitario un pueblo Y el solitario resulta soy yo ¿Cómo quiere que me sienta feliz? Si ve un paisano pasear con su amor Yo al verme solo me siento morir Ay si ve un paisano pasear con su amor Yo al verme solo me siento morir Y aquí estoy yo, tan solo Tan solo mi amor, tan solo Con un dolor que a diario Me llena el pecho y los ojos Con un dolor que a diario Me llena el pecho y los ojos Parece el hombre que nunca ha llorado Por un cariño tan lindo Tan puro hombre, tan bonito Como el que me está arraigado Quien diga no Que salga y de un paso al frente Que sea valiente y diga que no Que por amor no ha llorado Esto hace porque no se ha enamorado Esto hace porque no conoce el amor Esto hace porque no se ha enamorado Esto hace porque no conoce el amor Hermanitos Lucho y Antonio Tirado La ausencia dice que causa olvido Y quien eso ha creído Ha vivido engañado De la ausencia también me han dicho Que mata el cariño Y también eso es falso Mi amiga, mi vieja guitarra Sabe lo que tengo, sabe lo que siento También mis padres dicen Rafa, saben que tú eres Mi único pensamiento Y es que mi amor por ti hombre Es tan inmensa Te juro no tiene comparación Y ni siquiera con el universo Si dudas hay preguntas Hacelo a Dios Pero tan grande es este sufrimiento Que me ha dejado tu ausencia Mi amor Que ando en mi pueblo como en un desierto Porque sin ti muy solo lo veo yo Y así estoy yo Tan solo Tan solo mi amor Tan solo Y con un dolor Que a diario Me hiere el pecho y los ojos Con un dolor Que a diario Me hiere el pecho y los ojos No me avergüenza que me ven llorando Me vean tan solo Si lloro Si lloro Que doy el gusto a mis ojos Que lloren No se los puedo negar Yo sé mi amor Que pronto regresarás Que habrá envidiosos Porque vamos a dictar Los ojos Ya tendrás felicidad Y pobre del que no Se enamorado Pobre del que no Conocer el amor Pobre del que no Se enamorado Pobre del que no Conocer el amor Pobre del que no Se enamorado Y pobre del que no Conocer el amor Pobre del que no Se enamorado Pobre del que no Conocer el amor Ya tengo tu beso, ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Antes con mirarte recibí a Martirio Que he sufrido fui para ser feliz Hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios, todos se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios, todos se aman de corazón Es el noviazgo de Juana Montes y Dieter Ninguno conoce mi novia querida Tiene cabellos negros, mi gara serena Me siento morir cuando me mira Qué ojos penetrantes tiene mi morena Nunca podré querer como ahora quiero Todo lo que es amor te lo he dado a ti Si no me casé contigo seguiré soltero Lamentando mi destino hasta morir Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios, todos se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios, todos se aman de corazón Viva los novios, todos se aman de corazón Momentos tan felices que pasé contigo Hoy me da tristeza solo a recordar Hoy que ese romance fue de lo más lindo Y yo en ti confiaba con sinceridad Y yo no te mentía Te amaba, te amaba Si tu fuiste es mía Porque lo deseaba Escucha mi canción y analiza si hay amor dentro de mi pecho Es que a tu corazón lo tormenta un gran dolor Y él te reprocha esto Hoy que pase esta copa Que me tocó en la vida Que me tocó en la vida En ocasiones toca Tomarla bien servida Si sufre el corazón Ya se le pasará Si siente algún dolor Por causa de una herida Y una novia perdida Que no supo apreciar Y él si la supo amar Pero esto es causa perdida Y él si la supo amar Pero esto es causa perdida ¡Ay, moradita! ¡Ahora qué sue cả Que nie vende Y él si la supo amar Que no supo endured No, ni él No, ni él Tiene que pasar Y él Y él Y un Y Y Young Gracias por ver el video. Lo que hay en este mundo tiende a cambiar, pero el sufrimiento no es la excepción, por eso negra yo no te gusto mal, pero es que el engaño me causa un dolor. Hoy miro que el amor no es un lazo del tiempo, que se tenga un espacio de todo corazón. Tenemos el derecho de escoger lo que conciencia más nos convenga, pero es que no hay derecho de destruir un sentimiento en la vida ajena. Y una novia perdida, que no supo apreciar. Y él sí la supo amar, pero se te causa perdida. Y él sí la supo amar, pero se te causa perdida. Y él sí la supo amar, pero se te causa perdida. Y él sí la supo amar, pero se te causa perdida. Y él sí la supo amar, pero se te causa perdida. Comprenda que el amor no tiene redes, no hay nada que lo pueda detener. Y si usted es la mujer que me conmueve, respeto al dueño que tiene, pero se lo digo a usted. Pa' cantar entonces una canción y que en plena reunión usted me esté entendiendo. Y el mensaje que allí mande yo se quede entre los dos, aunque mil estén oyendo. Pa' no herir su sentibilidad si ante la sociedad usted tiene su dueño. Y sabiendo que me entiende ya la cordura a guardar hasta cuando sea bueno. Y cuando la quiera saludar, uso una clave que los dos sabemos. Con su segundo nombre puedo hacerlo, quizás diciendo el color de su pelo. No importa que muchas puedan tenerlo, pa' que se rían cuando usted se esté riendo. Y si es caso de acuerdo nos ponemos. Jorge y Juan Luis C. Mucho juicio. Señora ya sabrá que no es desondra ni pecado hacerle sombra a quien no se tiene amor. Pero guardemos siempre los preceptos y que el mundo ignore esto es deber para los dos. Y aunque me esté muriendo por tenerla y su actitud me dé la aceptación. No olvide que hay un hijo ya en su senda que no merece una afrenta ni mala reputación. La verdad es que a mí se lo me da cuando la veo llegar con su señor marido. Y sé bien que con él está ya por prejuicio social queriendo estar conmigo. Sabe Dios que si peco es quizás por querer sin pensar un amor tan divino. Y por eso él considerará si es malo entonces hará cambiarnos de camino. Y si yo la quiero saludar digo su nombre y me indio en otro pueblo. O en una fiesta que nos encontremos entonó la canción que ya sabemos. Pa' que se rían cuando usted se esté riendo y si es caso de acuerdo nos ponemos. Pompilio y Diana un amor eterno. Pa' que se rían cuando usted 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 se rían A mi mente atrofiada por tantos vagos recuerdos Llega la imagen bella de tu carita de niña Estoy tan angustiado vivo añorando los besos ¿Qué me dabas cuando tú solo eras mía? Mi vida ya frustrada se ahogaron mis sentimientos Y mi alma enamorada se sumergió en el dolor Mi juventud se acaba hoy soy tan solo un desecho Un desecho pues mi alma se murió Muriendo lentamente sin remedio estoy yo Mi vida es un bravario del rey que se marchó Ya mi dicha se acabó Ya mi dicha se acabó Compadre Ya mi dicha se acabó Ya mi dicha se acabó Sublime los momentos de amor que viví con ella En los que me jurara amor pa' toda la vida Pero con más razones ella se marcha y me deja Convirtiendo mi existencia en agonía Convirtiendo mi existencia en agonía Erranti sin aliento perdido en un gran abismo Donde solo hay tinieblas y no existe nada hermoso Muy triste y agobiado ya se murió mi optimismo Convirtiendo mi existencia en agonía Por tu culpa yo me estoy volviendo loco Muriendo lentamente sin remedio estoy yo Y mi vida es un bravario del rey que se marchó Ya mi dicha se acabó Ya mi dicha se acabó Ya mi dicha se acabó Mi dicha, mi dicha se acabó